Señoras y señores, amigos y amigas, quedan 6 horas para que termine el año y hoy os traemos un... esto no es ninguna promo, esto no va de marketing hoy os traemos lo que los compañeros han catalogado como el Moneyball de enseñar póker la verdad que me gustó cuando pusieron el ejemplo después de todo lo que hemos diseñado para este principio de año los compañeros dijeron que era como Billy Bean intentando reinventar el béisbol cuando... bueno, supongo que muchos habéis visto la película del Moneyball que es una de mis favoritas la verdad que me siento... me siento muy a gusto cuando hacen esas comparaciones aunque evidentemente estamos a años luz para el que no conozca la historia básicamente el Moneyball es... Billy Bean era el exjugador de béisbol y acabó de gerente general de los Oakland Athletics pero ¿qué ocurre en la Major League Baseball? en las ligas mayores hay una diferencia de presupuestos o había una diferencia de presupuestos brutal los grandes mercados tienen mejores jugadores porque los pueden pagar y los mercados pequeños no así que como dicen en la película si jugamos al mismo juego que los Yankees en esta mesa ahí fuera en el campo nos van a destrozar así que Billy Bean junto con un tipo que le gustaban mucho las matemáticas y las estadísticas inventaron una fórmula pues para poder contratar, deshacer un equipo volver a rehacerlo basado en las estadísticas se le tiraron encima periodistas, el mundo del béisbol, los ojeadores se le tiró todo el mundo encima bueno, tuvieron una temporada brutal hasta hace poco tuvieron el récord de 20 partidos seguidos ganados hasta que el equipo de los Indians, que ahora ya no se llama Indians se llama los Guardianes creo porque están con el tema de las tribus indias muy raros en Estados Unidos los Washington Redskins ahora se llaman Commanders no sé qué pasa con el tema de las tribus con lo bonito que es a un equipo llamarle los Indians y a otro equipo llamarle los Redskins o sea, es que no entiendo yo que nos estamos yendo por unos derroteros que no tienen ningún tipo de sentido pero bueno resulta que hasta que los Cleveland Indians no superaron el récord de los Athletics de Oakland que es un equipo que me queda muy bien pues tuvieron el récord durante 20 años o 17, 18, 20 años el equipo con la mayor racha creo que no han ganado nunca las ligas mayores y me gusta el sistema porque fueron muy criticados fueron muy criticados acabaron eliminados después de quedar eliminados todavía fueron más criticados pero algunos equipos con largas rachas de no ganar las World Series de Béisbol como los Boston Red Sox copiaron el modelo de Billy Bean y acabaron campeones creo que dos años después y la verdad que el hecho de que comparen lo que vamos a hacer ahora con el tema del Moneyball pues me hace gracia evidentemente lo podemos comparar pero digamos que a nivel profundidad y a nivel como espíritu sí que lo es os voy a explicar con detalle por qué hemos decidido hacer un cambio sustancial a todo nuestro proyecto ¿qué significa un cambio sustancial? bueno, pues vamos a pasar a entrenar cerebros en lugar de entrenar personas vamos a ayudar a la gente a autoentrenarse vamos a ayudar a la gente a ayudarse ¿por qué? bueno, desde durante todo el año 2023 los que nos habéis visto en el canal de YouTube y en Twitch pues habéis visto que las cosas han ido muy rápido o sea, hemos vendido siempre todos los paquetes que teníamos a la venta la verdad que hemos subido muchos varios niveles hemos contratado un entrenador que prácticamente me tiene jugando el límite 100 y 200 y quiere que vaya subiendo aunque de momento le he dicho que se relaje que tampoco nos pasemos la verdad que este año me lo he pasado muy bien jugando muy bien enseñando pero han habido cosas que no me han gustado han habido muchas cosas que no me han gustado y hemos decidido he decidido que esas cosas no van a volver a repetirse os voy a explicar por qué he decidido hacer el cambio ¿vale? lo tengo aquí escrito para que no se me olvide nada espero que nadie se queje de que esté mirando un papelito aquí que tengo aquí delante la gente espera que tú le hagas el trabajo seguramente Charlie verá este vídeo y Lucio y muchos de los de la escuela y dirán joder Santi tiene toda la razón del mundo la gente espera que tú le hagas el trabajo nos hemos dado cuenta que la gente es vaga de cojones y que les cuesta mucho hacer lo que les pides o sea yo contrato un entrenador para que me enseñe a jugar como Steven Curry baloncesto y me hace tirar 500 triples cada día y yo tiro 4 y me voy a casa para que lo he contratado es una cosa que no hemos entendido nunca ¿cómo puede ser que haya gente que haga la compra compulsiva decir me voy a apuntar a PokerExit me encantan los vídeos vienen dos días y luego se desaparecen no entendemos nada así que nos hemos dado cuenta que la gente espera que nosotros les hagamos el trabajo así que les vamos a diseñar les hemos diseñado una serie de formatos y una serie de caminos para que no tengan que depender de lo que nosotros les digamos ¿vale? la gente nos manda sus manos y quiere que les corrijamos sin haber estudiado lo básico sin haber estudiado lo que les has dicho Santi ¿te puedo mandar 4000 manos? no me mandes una puta mano más porque tienes un millón de fallos entonces ¿cómo puede ser que algo que hemos estado trabajando en clase todo el día al día siguiente me mandes unas manos y estén todos los errores ahí que ya te hemos corregido entonces llega un momento que uno se desespera lo digo en broma que era desofenda llega un momento que uno se desespera porque dice estoy perdiendo tiempo con gente que no quiere aprender así que hemos decidido que vamos a hacer un formato completamente distinto a partir de ahora los jugadores nos pueden mandar manos es correcto que un jugador nos mande manos y que le corrijamos pero como luego no corrigen sus errores pues el formato va a ser distinto a partir de ahora los jugadores no nos van a mandar paquetes de manos para que yo me tire cuatro horas haciendo revistas porque no vamos a ningún lado el 90% no toma notas nadie toma notas y yo al día siguiente pregunto de la clase anterior y el único que se sabe la respuesta ¿sabéis quién es? yo el único que ha subido tres, cuatro, cinco niveles en un año y medio ¿quién ha sido? yo el único que ha reventado todos los niveles ¿quién ha sido? yo ¿por qué? no entiendo porque soy el único que ha estudiado entonces lo que vamos a hacer todo ese esfuerzo que yo he hecho el último año para llegar a no limit 100 ni no limit 200 y dar la talla vaya si hemos dado la talla pues lo vamos a trasladar a nuestros jugadores vamos a trasladar ese trabajo a todos nuestros alumnos y a todos nuestros miembros de entrada lo primero lo primero que quiero comentaros un reto un reto siempre es mucho mejor que una clase magistral el hecho de que un jugador se sienta retado a hacer algo hacer algo que sea importante que le digan mira hoy vamos a hacer esto y mañana lo revisaremos ejercicio reto llámale como quieras actividad en grupo el hecho de que el jugador se tenga que esforzar va a hacer que el jugador podamos detectar si se lo quiere tomar en serio o no si a la cuarta vez que ponemos un ejercicio alguien no lo esto no es para castigar a nadie pero para qué voy a perder el tiempo con una persona que no quiere aprender además tenemos unos indicadores súper sencillos que cuando queráis os explico el martes el día 2 si queréis tenemos unos indicadores que dicen que todo lo que no hace los ejercicios fracasa fracasa que jugadores durante el año 2023 les ha ido muy bien en la escuela los que han venido todos los días han hecho caso han tomado notas y han participado como nosotros les pedíamos han recorrido el camino tal y como Charly y yo queríamos que lo recorrieran cuando tú recorres tu propio camino como el señor Juan Buendía que o sea entra un tipo nuevo a la escuela paga dos meses le hacemos una revisión de 6.000 manos es el peor jugador que he visto en mi vida le pido que deje de jugar que se ponga a estudiar y al cabo de 4 días me manda 13.000 manos dices a ver y claro le vuelvo a hacer la revi y pues ahí ya tengo que ser un poquito más duro pero el jugador hace lo que le sale de la puta polla así de claro lo digo aunque no gusten las palabrotas cuando el jugador no entiende que ha pagado para que hacer lo que el entrenador te diga y al día siguiente el tipo me manda un audio como que tal como que no le gusta el tono pues si no te gusta el tono te vas a tu puta casa o sea contratas a un entrenador el entrenador te dice no hagas esto no hagas esto no hagas esto y tú haces lo que te sale de los cojones a tu puta casa entonces el tema de Juan Buendía y el tema de Leonardo que es otro caso que ya he explicado varias veces nos han hecho reflexionar así que a partir de ahora lo que vamos a hacer va a ser supervisar porque el éxito va a ser una escuela donde lo vais a pasar trabajando como camellos y como perros y como mulas y nosotros vamos a supervisar eso de hacer 4 horas de revi por la mañana se ha acabado a partir de ahora vas a trabajar tú no quieres apúntate a otra escuela apúntate a otra escuela porque cada hora que tú no quieres trabajar yo puedo estar jugando y ganando un montón de pasta entonces esto no lo hacemos para no trabajar nosotros ahora veréis cómo funciona nosotros lo hacemos para o sea cortar todo lo que nos está molestando entran 30 personas o 40 personas a un paquete durante dos meses la mitad no le demos nunca quieren estudiar por su cuenta perfecto estudia por tu cuenta pero no me vas a perder el tiempo Santi mira es que no he podido venir esta semana te mando manos o sea básicamente esa frase no tiene ningún sentido Santi no he venido en toda la semana te puedo mandar manos si vamos a perder el tiempo tú y yo ¿para qué juegas? entonces hemos preparado un formato completamente diferente donde el jugador se va a auto a auto evaluar va a aprender de sus propios errores va a aprender a cómo ayudarse a entrenar y a mejorar y irá muchísimo más rápido ¿vale? un reto siempre mejor que una clase magistral y toda la vida se ha demostrado que competir competir contra los demás o contra los compañeros de estudio hace que un deportista mejore como por ejemplo la NBA todos los que seguimos mucho la NBA yo soy muy fan de la NBA hay equipos que se dedican a reconstruirse desde cero intentando que los jugadores jóvenes desarrollar talentos pues vamos a utilizar el mismo método que la NBA nos vamos a dedicar a desarrollar talentos nos vamos a dedicar a hacer que el jugador compita, compita, compita trabaje, trabaje, trabaje y con eso aprenda en lugar de estar todo el día mirando una pizarra porque los jugadores no quieren aprender luego hemos detectado que entre el 25 y el 40% de nuestros alumnos vienen poco quieren ser autodidactas lo cual es perfectamente lícito así que hemos pensado en todo el grupo hemos pensado que hay una serie de actividades que están pensadas para el que no puede venir una serie de actividades pensadas para el que puede venir una serie de actividades para el que no puede escribir una serie de actividades para el que no puede hablar así que hemos pensado en todos los problemas que había en la escuela y los hemos resuelto todos de un plomazo Santi te has vuelto loco completamente llevo una semana que me fui de vacaciones el día 22 de diciembre terminamos el búnker estamos a día 31 y luego 9 días trabajando sin parar hoy me he levantado a las 7 de la mañana son las 6 y 20 de la tarde y no he parado pero os digo una cosa que no es ningún sacrificio que esto me encanta o sea os hemos preparado una aventura que como no aprendáis así ya cierro la escuela ya lo dije el otro día en broma dos hechos claros dos hechos clarísimos el primero yo me he estado viendo jugar y he estado haciendo los shorts y preparando un contenido de un vídeo de hace 4 o 5 meses yo alucino como jugaba tengo una cantidad de errores absolutamente ridículos manos que tengo que evaluetear en el river no evalueteo algunas situaciones que digo joder no me extraña que la gente criticara que hago jugando así bueno todo es un proceso todo es un proceso y todo ese proceso ahora lo vamos a trasladar a nuestros jugadores esto quiere decir no quiere decir que fuera un paquete quiere decir que era un jugador un entrenador con errores como tiene cualquiera nos hemos dado cuenta de algo muy interesante muy interesante y es que el cerebro es un misterio la gente tiene una forma de racionalizar las cosas de formas completamente distintas de formas muy extrañas entonces nos vamos a adaptar a cada cerebro y a cada persona hay unos jugadores que necesitan un tipo de formación y otros necesitan otro ¿qué ha sido este ruido? ah perdón es que mi silla estaba haciendo ruido entonces nos vamos a adaptar a cada tipo de perfil ¿cómo? lo vais a ver ahora ¿cómo vamos a solucionar los problemas? ¿cómo vamos a acelerar el aprendizaje? ¿cómo vamos a estimular a nuestros alumnos a nuestros jugadores? ¿cómo vamos a ayudarles más que hacerles electroshocks? ¿cómo vamos a conseguir que el jugador reciba una ayuda que le sirva para mejorar? no una ayuda que le sirva para decir hostia esto está mal lo voy a corregir el tema de juego funciona mal la corrección es esta y lo corrijan a mucha gente no le funciona a muchos a mí por ejemplo os voy a poner un ejemplo muy rápido antes de explicaros qué es lo que va a cambiar porque va a cambiar todo yo personalmente las veces que Diego ha venido he encontrado cómo consigo exprimir al máximo el tiempo que viene Diego ¿cómo? bueno he encontrado una fórmula muy sencilla que es hacer una lista de todas las dudas que tengo en manos prácticas manos en las que estoy incómodo y le pregunto a Diego y voy tomando nota de lo que dice Diego y la forma como Diego enseña o explica a mí me ha entrado muy bien los últimos cuatro meses básicamente yo me siento delante de una mano en cualquier nivel estoy comodísimo porque tengo muy claro lo que funciona a corto, a medio y a largo plazo y todo ha sido gracias a Diego o sea todo esto es por Diego Diego ha conseguido que yo de una forma haga un cambio sustancial en mi forma de jugar y se vuelva muchísimo más rentable y evidentemente pueda subir varios niveles bueno pues vamos a hacer lo mismo con vosotros ¿y qué va a cambiar? la gran pregunta ¿qué va a cambiar? principalmente los alumnos se van a involucrar absolutamente en todo todo lo que ocurre en la escuela va a ser con los alumnos lo mismo que yo he hecho durante cuatro meses los chicos van a hacer copiar y pegar absolutamente todo evaluar vídeos montar esto montar lo otro mirar aquí estudiar allá hacer este reto hacer este ejercicio hacer esta actividad de juego los chicos van a hacer exactamente lo que he hecho yo ¿por qué? porque sea un tonto el culo como yo aún todo lo que me han llamado durante 20 años aún todas esas cosas como yo que a lo mejor alguno tiene hasta razón a un tío como yo le ha ido tan bien este sistema coño vamos a utilizar este formato para intentar enseñar a la gente el otro día le di unos cuantos unos cuantos nombres a Charlie y eligió proyecto Odyssey ¿por qué? porque empieza por supongo que yo no me di ni cuenta y a partir de ahora esto va a ser el método Odyssey no porque sea una odisea sino porque a Charlie le gustó el nombre y dije a Charlie le gusta este pues utilizamos este el método Odyssey significa que te vas vas a aprender a jugar a póker de una forma completamente diferente vas a aprender y a corregir y a estudiar de una forma distinta que hemos montado para que puedas aprender a hacer un copiar y pegar de todo lo que he hecho y acabes jugando mucho mejor que yo hoy he grabado un short he montado un short que se llama el alumno de Santi jugando mejor que él ¿por qué? pues que hay muchos alumnos que estudian y en algunos spots yo me puedo equivocar soy humano yo me paso no sé cuántas horas jugando en un directo y puede ser que cometa un error y pues en una mano que estábamos con Juan Rodríguez pues me reí mucho porque Juan va diciendo lo que tengo que hacer yo le hago caso y lo hace perfecto todo el rato casi que yo al título le he puesto no es que lo haga mejor que yo es que parece que sea hasta mejor que yo y la verdad es que tampoco es tan difícil el alumno que no si el alumno no supera al maestro o el alumno es malo o el maestro es malo así que Juan Rodríguez que vas a venir el día 15 que sé que tienes 15 días por ahí de lío que sepa que hay un vídeo que se llama el alumno que jugaba mejor que Santi y eres tú bien hemos creado 5 módulos de estudio independientes 5 programas de estudio que tenéis aquí el programa básico o el iniciación ay Santi te has destrozado el cerebro pensando esto no un programa de iniciación un intermedio el oasis el búnker y el odisei así de simple pero independientes para que los jugadores puedan empezar por donde quieran por qué nivel empiezo por dónde empiezo lo básico ya lo he visto super todo bien organizadito masterclases especiales a petición de nuestros alumnos cada vez que 3 o 4 alumnos se quejen de que no entienden algún spot o alguna situación vamos a hacer actividades solo elegidas por nuestros miembros por ejemplo antes de terminar el búnker hubo el último día hice un ejercicio con los chicos que se llamaba grabamos un vídeo unos 20 o 25 minutos que se llamaba qué diferencias hay entre cómo juega Santi y cómo juegan sus alumnos bueno sacamos 23 diferencias sustanciales y alguna tenía dos o tres opciones más la última tenía varias opciones y qué hicimos pues nada hicimos una lista aquí y de esa lista sacáramos 7 o 8 masterclases que vamos a hacer os las voy a leer porque las tengo por aquí cuáles son estas masterclases que los chicos decidieron que había que hacer bueno rangos percibidos un poquito más avanzado adaptaciones juego por cajas que es por la que vamos a empezar ahora os explicaré vamos a empezar el martes y el miércoles día 2 y 3 de enero del 2024 por la masterclass de juego por cajas luego cómo hacer mucho volumen sin perder calidad cómo hacer boom hunting seleccionar bien las mesas y planificar bien las cosas para poder jugar ya no digo a nivel profesional pero ser un regular cómo poder elegir dónde jugar cómo jugar y esas cosas y teniendo el modo cero gatillazos ¿por qué? porque planificáis mal todo el tema de planificación cómo no tener un gatillazo cómo no pasarse la vida jugando sin pensar lo que va a ocurrir y luego la segunda parte de los botes pequeños Harry Potter está muerto que a la gente le gustó mucho y ese será uno de los cambios sustanciales que va a ocurrir a partir del martes ¿qué más? bueno ya sabéis los que habéis estado viendo el canal de YouTube los últimos dos meses hemos implementado un formato de tarjetas audiovisuales y el podcast que seguiremos desarrollando y que a la gente le ha parecido increíble todo el mundo lo quiere creo que hemos llegado ya a 170 tarjetas ¿y qué hacen estas tarjetas? estas tarjetas viendo jugadores que son muy buenos hacemos un estudio de cómo se comportan en ese tipo de manos y hacemos un copiar y pegar explicando por qué lo han hecho por qué creemos que lo han hecho qué tiene de bueno cuál es el mejor consejo que podemos dar los jugadores estudian esas 170 tarjetas como he hecho yo 178 y mejoran muchísimo porque esas tarjetas lo que hacen es resolver problemas habituales del juego un poquito más avanzado ejemplo abro JJ un tío paga y un tío hace squeeze yo siempre hacía call error es uno de los peores movimientos tienes que tener un juego mixeado ahí tienes que hacer algunas forwards algunos falls y algunos calls cacuyas J en el cutoff abro y me trivetean la peor fall ahí Diego nos enseñó todas estas cosas van a unas tarjetas que luego las convertimos en podcast ¿por qué? porque hacemos que la gente las aprenda de diferentes formas formato audiovisual foto y hablando formato podcast solo hablando imagínate tenemos alumnos que se dedican a conducir un Uber un autobús tenemos un compañero que lleva dos años en la escuela que es conductor de autobuses en Colombia y nos ve todos los clases está todo el día en clase evidentemente paga menos porque hacemos un precio especial hay dos o tres jugadores que pagan un poquito menos porque vienen poco o porque están en el trabajo y básicamente son como oyentes entonces se ponen los auriculares y escuchan los podcast ya se aprenden el formato podcast es otro sistema que vamos a implementar para que podáis aprender todos esos que no tenéis tanta o para poneroslo cuando vayáis a dormir esta semana pasada lanzamos el primero que era una prueba la verdad que fue muy bien la verdad que todo el mundo dijo que era espectacular os lo digo de corazón y pues hemos decidido continuar por ahí ¿vale? luego vamos a hacer un cambio sustancial en el formato de seguir a los pros el chasing de pros típico este que hacemos por aquí por aquí por aquí por aquí el de Caltor el de Charlie Carrell vamos a hacerlo de una forma diferente vamos a hacer que los jugadores se involucren completamente lo veréis el 2 de enero dentro de dos días automatización de todo el contenido ordenado y parametrizado todo el contenido de Poker Éxito ordenado un camino por el que tienes que recorrer desde aquí hasta aquí programa Bunker ¿cómo lo puedo seguir? tienes 20 vídeos para verlo 8 retos y 43 ejercicios luego hay un canal en el servidor nuevo que es básicamente para retos os ponemos de momento 4 o 5 retos y mañana habrá otros 5 y durante el mes de enero vais a tener que hacer 5 o 10 retos barra ejercicios guapísimos ¿vale? automatización del contenido y luego pues hemos preparado diferentes juegos que no es que sean juegos para perder el tiempo son juegos por ejemplo hemos creado un juego que se llama el topo el topo hay como 15 juegos distintos 15 retos que tienes que hacer unos en individual y otros en grupo donde hay alguien del grupo que va a intentar joderte y vas a conseguir aprender un montón de cosas es hora que compitas contra compañeros y que luego intentes averiguar quién es el que te está jodiendo así que que sepáis que me ha ayudado chat GPT a hacer este reto del 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 topo y que aparecieron con tantas ideas interesantes que prácticamente las he puesto todas y mañana con Charlie y Lucio vamos a decidir cuáles vamos a usar hay algunas increíbles y esto es un ejemplo solo o sea cada semana me he mordido cada semana vamos a hacer un juego nuevo que incluye pues diferentes tareas para que el jugador aprenda más rápido y mucho mejor consultorio de todo lo que necesites con todas las preguntas frecuentes contestadas con un solo clic otro de los problemas que veo en la escuela es que sois una panda de vagos para utilizar el cerebro todos Santi a que hora es la actividad Santi que dijiste que la clase de tal Santi como puedo averiguar a que distancia está la tierra de la luna coño pregúntale a Google deja de hacernos perder el tiempo con tus memeces ¿sabéis la cantidad de gente que entra a la escuela y dice mira Santi pero lo digo con todo cariño el mundo Santi mira es que tengo un problema ha pasado varios veces yo es que soy un inútil con la tecnología pues si eres un inútil con la tecnología el póker es mucho más difícil o sea si no sabes utilizar el Discord y el WhatsApp o sea ¿para qué entras? es que si no vales para saber manejar un ratón saber utilizar un sistema sencillo automatizado intuitivo o sea el póker no vas a aprender nunca o sea el póker es muchísimo más difícil que la informática básica así que todos esos que buscáis putas excusas para decir no y es que no os metéis en Google y en YouTube y buscáis tutorial de lo que no tengo ni puta idea de hacer es un ejemplo tutorial de cómo va el Discord tutorial de cómo va el Poker Tracker tutorial de cómo tengo que hacerle caso a Santi porque nunca lo hago buscar tutoriales hijos dejar de hacernos perder el tiempo con vuestras memeces de ignorante inculto no Santi trata muy mal a sus alumnos no Santi trata de puta madre a todos sus alumnos Santi es extremadamente cariñosos desde el día que entran hasta el primer día que demuestran que no me hacen caso hasta ese momento os juro por mi santa madre que está por aquí la foto de mi mami que siempre me gusta echarle un besito cuando hable de ella yo trato a nuestros jugadores como no podéis ni imaginar hay muchos jugadores que entran a la escuela y no han tenido una electroshock nunca y no les he levantado la voz nada porque sé que no funciona pero hay jugadores que después de haberle dicho 23.000 veces no hagas esto y lo siguen haciendo le digo a ver la posición de que lo hagas te vas y no vuelvas porque es que para qué seguimos perdiendo el tiempo entonces siempre digo lo mismo hay hay unas personas que tienen actitud otras que tienen aptitud y otras que tienen mucho de una y poco de la otra o mucho de otra y poco de una o mucho de las dos o poco de las dos todos somos humanos y todos tenemos pues una velocidad de aprendizaje diferente un cerebro distinto como decíamos nosotros vamos a entrenar independientemente cada cerebro de cada jugador ¿cómo? con diferentes estrategias ¿vale? y ahora viene lo importante nuevo sistema de seguimiento orientación revisión y apertura de tickets y un foro que os hemos montado espectacular no el típico foro como el de Poker Red o los de Educa Poker no, no, no un foro interactivo 24 horas donde te contestamos al momento cada vez que cualquier persona contesta en el foro pum ahí estaremos cada vez que una persona ahí tenemos un canal un canal de consulta audiovisual no, de espera que no me acuerdo el título que se me ha ido la olla ahora completamente audioasistencia son muchas cosas perdón culpa mía ¿veis que soy humano? yo también me equivoco audioasistencia un jugador está en un partido de fútbol y se ha guardado de una mano y dice hostia se apunta a la pregunta no hace falta que te la apuntes te vas al canal de audioasistencia mandas un audio y haces la pregunta y nosotros vemos el mensaje y te contestamos de la misma forma así de simple te quedas ahí con el teléfono al lado y nosotros te contestamos en cualquier momento del día audioasistencia foros de asistencia respuestas automatizadas de todas las preguntas tutoriales sistema de seguimiento y apertura de tickets a todas horas y ahora viene lo más divertido los coaches vamos a estar en todos los rincones de la escuela de formas muy distintas ¿vale? vamos a estar aquí vigilando a los jugadores a todas horas como el gran hermano ojos que lo controlan absolutamente todo ¿cómo vamos a estar los coaches en la escuela? en persona jugando contestando preguntas frecuentes de forma automática contestando audio respuestas audio preguntas con audio respuestas abriendo debates en los foros a todas horas revisando manos que vayáis subiendo por unos ejercicios que ya están subidos y que vais a ver la primera semana generando contenido que sea conclusión del día anterior súper importante esto aparte de analizar los retos la mano y todo lo que subáis al día siguiente es decir todos los días va a haber un un contenido de conclusión de como resultado final conclusiones y decisiones de todo lo que ha ocurrido el día anterior luego os explicaré lo que va a pasar el día 2 y el día 3 y lo vais a entender vamos a estar en persona jugando con respuestas automáticas con audio haciendo audio respuestas de audio preguntas abriendo debates constantemente en los foros viendo vuestras manos y contestando al momento grabando vídeos de cada mano que subáis generando contenido conclusión del día anterior y analizando los retos en los que vais a estar todo el día trabajando porque ahora vais a trabajar vosotros y nosotros o vamos a supervisar luego hemos añadido una serie de cositas que es vamos a estar también reuniendo todas las dudas y grabando vídeos de todas las dudas y haciendo un seguimiento uno por uno de todos los jugadores menos actividades y más asistencia personal ¿por qué? porque así entrenamos cerebros en lugar de juntar a 25 personas y que la mitad no lo aprovechen otro caso que he detectado mucho y es que en la escuela yo le pregunto a la gente la gente está despistada la mitad de gente no escucha la mitad de gente viene a las clases yo me pregunto ¿qué hacen aquí? le preguntas una mano ¿estás viendo la mano? ay perdón Santi todo eso se ha terminado todo eso es una pérdida de tiempo en mi vida brutal que no va a volver a ocurrir cuando hagamos las actividades conmigo será muy fácil serán las conclusiones del día anterior ¿por qué? porque así nos aseguramos que los jugadores aprenden que es el objetivo somos una escuela no estamos aquí no es el ejército ¿vale? el jugador tendrá una guía una línea y tendrá que seguirla sin salirse ni por la derecha ni por la izquierda si se sale se desvía y se va para otro lado se va para su casa directo ¿vale? ¿os acordáis del videojuego de Poker Éxito ese que siempre estaba en proceso? bueno el videojuego lo hemos modificado completamente y va a ser un simulador de sala de Poker en directo donde podréis entrenar todas las manos que os vamos a ir poniendo cada día entraréis al videojuego habrá 25 manos y vosotros tendréis que ir tomando decisiones y cada vez que una decisión está mal pum os sale un mensaje os explica por qué y luego vuelta a empezar que hagáis el ejercicio entero perfecto y hayáis entendido cuál es el error y cómo corregirlo prueba y error repetición y solución y esas 25 manos al día a la semana o al mes da igual las iréis aprendiendo como jugando de una forma divertida ¿vale? va a haber un montón de retos cada mes ¿vale? va a haber un montón de momento para enero ya tenemos montados 5 ¿vale? hay 4 bueno hay 4 y 1 que está en proceso que saldrá el día 2 básicamente los retos son diferentes ¿vale? no os lo voy a explicar ahora porque ya sería aplicar ir al detalle básicamente son diferentes estrategias para que los jugadores demuestren lo que valen compitan y hagan caso de lo que les decimos y luego sobre todo es una forma de tener un indicador de cómo el jugador ha mejorado o ha aprendido ¿vale? porque el éxito además tendrá dos modos audiovisuales dices ¿qué es eso de modos audiovisuales? sí porque el éxito a partir de hoy tiene dos modos audiovisuales en directo y en diferido va a haber constantemente cosas en directo vamos a estar en directo Charlie y yo y luego en algún momento el modo en directo se apaga y sale el modo en diferido contenido del día anterior conclusiones del día anterior un vídeo que el jugador va a tener que analizar y tomar una serie de notas el jugador va a tener trabajo todo el rato ¿por qué? porque le vamos a poner trabajo a todas horas ¿vale? vamos a estar también preguntando y generando indicadores de la respuesta que nos genera el jugador el input el feedback de lo que ocurre con el jugador para que pueda mejorar y para que podamos mejorar el sistema es un sistema que empezamos el día 2 muchas cosas no las hemos puesto a prueba alguna no va a funcionar pero muchas sí luego tenéis una serie de bots que irán apareciendo hay uno que ya ha aparecido que a la gente le ha gustado mucho y es que tienes bots que te devuelven consultas con mensajes privados tú le preguntas a un bot pum ¿esto dónde está? pum y el bot te manda un mensaje privado te explica todo y te pone el link de dónde lo puedes encontrar hemos puesto una base con 6 o 7 preguntas básicas de contenido que nos piden todo el día de report cosas pero así es como va a ser a partir de hoy cada vez que queráis saber algo oye ¿dónde está tal contenido? vais al bot le preguntáis y el bot os contesta ¿vale? hemos creado también un sistema de recompensas que no voy a contar nada y como dije que esto no es ninguna promo esto no es marketing esto no es queremos venderos nada si os queréis apuntar aquí abajo tendréis toda la info o sea será igual de barato que siempre los precios en Poker Éxito nunca cambian vais a tener diferentes promos dos días para poder probar completamente gratis dijimos 24 horas pero sabemos que hay gente que el día 2 no puede así que el día 2 y el día 3 de enero va a ser totalmente gratis vais a poder probar el método gratis y si queréis probar durante 10 días vais a poder pagar una membresía barata de 10 días para probar todo y si os gusta pues luego contratáis dos meses no Santi yo pagué 10 días ahora pago la diferencia no pagas 10 días y si te gusta luego pagas los dos meses como todo los niños bonitos de esta cuerda ¿vale? los días gratuitos serán el 2 y el 3 de enero ya no os aburro más espero que os guste el super mega proyecto Odyssey que es el nombre que decidió Charlie que la verdad no me desagrada espero que os guste espero que lo disfrutáis que aprendéis mucho y que vuestro cerebro deje de perder el tiempo con el Whatsapp con el Facebook con el perro con todo eso que no sé que estáis haciendo porque cuando yo pregunto en clase nadie me contesta nunca ¿vale chicos? feliz año nuevo a todo el mundo quedan todavía 5 horas nos vemos el día 2 a las 10 de la mañana de México 5 de la tarde de España no vamos a hacer directo pero podéis entrar al Discord que lo tenéis aquí os invitamos al servidor nuevo os damos una membresía de un rol de invitado durante dos días vais a poder ver una serie de contenidos en abierto limitados y vais a poder estar en la actividad durante dos días ¿vale chicos? ya me despido feliz año nuevo a todos pásenla bien y disfruten adiós gracias 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 Gracias.